El mejor método de diagnóstico para valorar el estado de portador crónico sano, entre comillas, de Salmonella Tiffy es, ¿cuál sería? Copro, aglutinaciones, ecografía de vías biliares, hemocultivos, mielo. En un portador sano, o sea, quiere decir una persona totalmente sin síntomas, pero que tiene su Salmonella Tiffy, se supone en vesícula biliar, y más aún si tiene piedritas, porque no se puede portar en otro lado. El hemocultivo y el melocultivo, aquí si voy a ser categórico, nunca me va a salir positivo, porque para que haya hemopositivo te debería estar en sangre, no en vesícula. Mielo, más o menos lo mismo. Entonces me quedan estas tres posibilidades. Aglutinaciones, descartado, ya saben que nunca sirve para nada. Coprocultivo y ecografía de vías biliares. Si yo me hago una ecografía de vías biliares y encuentro piedras, así sea 100.000 piedras, pueden ser solamente piedras. Nadie me dice que sea Salmonella. Pero si yo hago un coprocultivo, cultivo S de la persona, totalmente asintomática, y me sale Salmonella Tiffy, yo sobreentiendo que debe de estar viniendo de algún lado, y ese lugar es justamente en el tránsito digestivo, está viendo de vesícula paso de las bacterias hacia tubo digestivo. Y esa es la forma como se debe hacer el diagnóstico de portadores asintomáticos. Entonces, ¿cuál es el principal error? Personas que van a, digamos, o aspiran a un trabajo, por decir, en un supermercado. El médico que los evalúa, o el personal encargado de evaluar, a veces ni siquiera es médico, les pide, entre otras cosas, hepatitis a... bueno, ya está bien. Pero les pide también aglutinaciones. Sale 1 sobre 20, o sea, no significa absolutamente nada, y te lo manda. Dice, tiene que verte un especialista de enfermedades infecciosas, y cuando sea negativo esto, te podemos tomar como personal, porque tú eres portador de Salmonella. Primero, que así no se evalúa el estado de portador. Segundo, si tiene 1 sobre 20, debe ser por otra cosa, eso nunca va a negativizar a si le yo le dé toneladas de antibióticos. ¿No es cierto? Entonces hay un mal enfoque ahí. No se olviden, quiero ver portador, es coprocultivo. ¿Para qué otra cosa puede servir coprocultivo? ¿A quién se le ocurre? Que podría ser preguntar examen. Nunca lo han preguntado, pero podría ser. Yo la veo una pregunta muy lógica. Es para valorar en el estado ya de convalescencia, cuando tú ya has tratado a un paciente, para ver si se quedó como portador o le solucionaste el total problema. Tú le das tratamiento, se curó, y le dices, venga en un mes con este resultado de coprocultivo. Coprocultivo negativo, bueno, ya pues eliminaste. Y si sale positivo y aún esté clínicamente bien, ¿qué significa? Se hizo portador. Entonces es importante que le hagas seguimiento. Puede servir también para eso. Seguimiento de los casos ya tratados. Para valorar si se hizo o no portador. Bueno, las pautas de tratamiento antibiótico son muchas. Les adelanto y les digo, y seguro están muy de acuerdo conmigo, el cloranfenicol que siempre se ha usado, no es que haya dejado de tener validez. Es un muy buen antibiótico. Es más, les digo, si tiene algunas características el cloranfenicol, es que deja menos porcentaje de portadores crónicos. O sea, tratando con cloranfenicol, hay menos posibilidades, cuidado, de dejar a la persona como un portador crónico de salmón negativo. Sino que por una situación X de supuesta asociación en nuestro medio a efectos idiosincráticos de anemia aplásica y todo lo demás, lo hemos dejado de lado, pero eso no es común en nuestro medio. No es común en nuestro medio. En la raza caucásica probablemente sí. En nuestro medio no. No es común. Entonces sí sirve. Es más, en los centros de salud de muchas zonas, sobre todo las que no están acá, cloranfenicol se usa. Y se usa bien. Hasta en niños se usa. Y no pasa nada. Es un muy buen antibiótico. A pesar de ser bacteriostático. Concentra muy bien. Porque no es bactericida, ¿no es cierto? Es bacteriostático. Bueno, pero las pautas de elección están acá. Dice adultos, ciprofloxacino, una tabletita de 500 miligramos por 10 días. Y es lo que más se ha usado hoy en día, ¿no? 500 miligramos, bioral, durante 10 días, cada 12 horas. Pero aquí nace una situación interesante. Ya hay trabajos que demuestran que usando 750, por ser un antibiótico concentración dependiente, hay menos riesgo de dejarlo como portador. Entre un glade de 500, le puedes dar 750. Cada 12 durante 10 días. No está normado, ni te van a meter a la cárcel si no lo haces. Pero si tú sabes que lo puedes hacer, es preferible que lo hagas. ¿Ya? En las mujeres gestantes, miren, amoxicilina, un gramo. Ya, un gramo, pero miren, no dice cada 8, ¿ah? Dice cada 4 a 6 horas. Cada 4 a 6 horas. Durante 14 días. ¿Y por qué le dan cada 4 a 6 horas? Porque es tiempo dependiente, así es. Y si es tiempo dependiente, yo le acorto los tiempos de administración y voy a lograr el mayor tiempo posible que esté la concentración inhibitoria por encima del MIG. ¿No? Lógico. Están aplicando las dos cosas. ¿Ya? Está bien. Entonces, así se puede. Un gramo, ¿ah? Un gramo cada 4 a 6 horas. Significa 6 dosis de un gramo o 4 dosis de un gramo cada día, ¿no? Hay alternativas y alternativas son muchas las alternativas. Hay esta cetraxona que para muchos es la indicación actual. No es. Es una alternativa. Las otras posibilidades, ¿ya? Muchas. Así, trocotrimoxazol, cefalosporinas de tercera por vía oral, etcétera, etcétera. Pero esto me interesa que sepan. Pautas de tratamiento del estado de portador crónico. ¿Para qué yo le hago el diagnóstico con coprocultivo? Y le digo, tú eres portador crónico, si no, le voy a solucionar el problema. He hecho el diagnóstico, me tengo que ir al tratamiento. Y miren, el tratamiento ya no es durante 10 días. Se prolonga y se prolonga un montón. Ciprofloxacino, 750 miligramos por vía oral cada 12 horas. O sea, como habitualmente podríamos dar, pero durante 4 a 6 semanas. O sea, un mes entero o mes y medio. ¿Ya? Un mes entero o mes y medio. Y todavía si uno lee el texto completo, te dice, si ese estadio de portador lo has diagnosticado, cercano al cuadro agudo, le puedes dar 4 semanas. Pero si ese diagnóstico ha sido casual, o sea, ¿cuándo habrá tenido la fiebre de tifoidia? Tú le has diagnosticado así, no se sabe si hace 10 años o hace un año ya ha tenido, le tienes que prolongar preferible hasta las 6. ¿Ya? Con amoxi también se puede tratar. ¿Ya? Amoxi un gramo cada 6 durante el mismo tiempo. O das Ciprofloxacino a dosis altas o das Amoxi. Muy bien. ¿Y alguien podría decirme ahí, le puedo dar levo? Puede venirme a la cabeza la idea, ¿no? Levofloxacino es de mayor generación. Le puedo dar levofloxacino entonces. Entonces, cuidadito, ¿se acuerdan? Que las quinolonas actúan sobre topoisomerasa. Leofloxacino actúa mejor sobre topoisomerasa 4, que es de los gran positivos. Claro, también sobre topoisomerasa 2, pero preferible sobre topoisomerasa 4, que es de gran positivos. En cambio, Ciprofloxacino actúa mejor sobre topoisomerasa 2, y esto es un gran negativo. Entonces, no necesariamente se tiene que cumplir eso. ¿Ya? Entonces, ¿se puede usar levo? Claro que se puede usar, porque todo es posible en medicina, pero de preferencia hay que usar Cipro. ¿Ya? Hay que usar Cipro. Aquí ni lo han mencionado al pobre clorofenicol, pero sí se puede usar clorofenicol. ¿Ya? 14 días. ¿No? 14 días. Lo ideal de clorofenicol era administrar por bien dovenosa los 3 primeros días hasta que caiga la fiebre y luego reducir a la mitad de dosis por bioral y mantenerlo 14 días, ¿no? Bueno, pues ya no se usa. Pero en buena hora que no se use, algún día lo vamos a necesitar. Ustedes saben que los antibióticos que se dejan de usar recuperan potencia, ¿no es cierto? Preferible que no se use. El tratamiento recomendado para el estado de portador crónico de Salmonella Tifi, justamente en base a lo que hemos visto, dice Ciprofloxacino, 500 miligramos. ¿Qué significa BID? Mañana y noche, ¿no? BID por 10 días. Esto sería, sí es un esquema, pero es para el tratamiento común y corriente, ¿no? Amoxicilina 1 gramo cada 6 horas por 2 semanas. No es por 2 semanas, como han visto para el portador crónico. Era mucho más tiempo, ¿no? Cipro 750 por 4 semanas. ¿Se acuerdan que era de 4 a 6 semanas? Entonces, este es un esquema que sí se puede usar. La alternativa C. Porque esta cetriaxona es para la fase aguda. Sí se puede usar. Por ejemplo, una gestante que tenga intolerancia gástrica, no conviene que esté vomitando, le puedo dar, ¿no? Como alternativa. Cotrimoxazol también funciona a las dosis habituales por 14 días. Pero todo esto es para la fase aguda. Portador crónico de 4 a 6 semanas, o doy ciprofloxacino o puedo dar amoxi, ¿no? Amoxi, a dosis altas. Muy bien. Y este es el otro comprometido en lo que es, vamos a decir, fiebres entéricas. Y esta Yersinia enterocolítica se parece mucho a lo de la fiebre tifoidea. Muy, muy parecido. Hay leucopenia, hay bradicardia relativa, ¿no? Todo lo que más o menos hemos comentado en generalidades para las fiebres entéricas. Pero tiene algunas particularidades y hay una en especial que es importante que lo sepan porque eso es lo que les pueden preguntar. De verdad, buscando preguntas no he encontrado, pero sí sería una pregunta vamos a decir, potencial de lo que podría venir. Bueno, es un patógeno invasivo entérico también, lo mismo que en el caso anterior, ¿ya? Pero miren esto, especialmente en personas de corta edad. Esa es una diferencia ya. Entonces, un cuadro parecido a fiebre tifoidea o que parezca fiebre tifoidea en un niño pequeño hay que darle chance a esta posibilidad. ¿Ya? Puede ser esto. Por si acaso se le trata igual, así es que el tratamiento empírico funciona. Pero es importante hacer el diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que se recomienda en niños de corta edad? ¿Que le hagan hemocultivo y dirijan en la terapia? No. Preferible es tratarlo empíricamente y luego hagan coprocultivo. No hay que ser agresivos con los niños. Bueno, miren, clínica, aquí sí se puede presentar más entero colitis que en el caso de la fiebre tifoidea. Acá hay más posibilidad, pero miren, hay ileitis parecido, ¿no? A lo de la fiebre tifoidea y ileitis terminal. Linfadenitis mesentérica. Esto es importante porque esta linfadenitis mesentérica te produce un cuadro pseudo-apendicular. O sea, viene el paciente con apendicitis, lo operan y no había nada. y lo que tenía era una yersin enterocolítica que estaba ahí fastidiando. ¿Ya? Esta linfadenitis mesentérica se comporta clínicamente indiferenciable de lo que es un cuadro de apendicitis aguda. A eso le llaman un cuadro pseudo-apendicular. Y puede haber septicemia también, obviamente. Ahora, miren, esta enterocolitis, ¿ya? ¿Cuándo vamos a darnos cuenta? ¿Cómo eran habitualmente las diarreas se autolimitaban, ¿no es cierto? Vamos a sospechar de yersinia enterocolítica cuando se presenta con todo lo que conocemos y no se autolimita. Pasa tres días, cuatro días, cinco, seis, siete, pasa la semana y sigue igual. Debe de ser yersinia enterocolítica. No digan debe de ser fiebre de tipo de idea porque acuérdense que la fiebre de tipo de idea casi no va con un cuadro digestivo. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay diarrea, fiebre, dolor abdominal, este, leucocitos en heces, o sea, la acción inflamatoria, también puede haber hasta sangre en heces y como dice aquí que comúnmente persiste más de una semana. No es que tampoco va a persistir de forma indefinida pero es demasiado, es más del doble de tiempo de lo que debería de autolimitarse una diarrea común y corriente. ahí piensan en esta posibilidad. ¿Ya? Ahí piensan. Entonces, una de las cosas que seguramente se hace es que a todo le llamamos fiebre de tifoidea y es por eso que nos estamos confundiendo. Miren, el tratamiento se parece AMPI, ¿ya? Se puede usar. A mí, mira, ¿qué tiene que haber gentamicina? Acuérdense que gentamicina es medio anaeróbico, cualquier aminoglicosio no sirve y el intestino es un medio anaeróbico, ¿sí? O no. Pero en un estado séptico de bacteridemia, cuando está en sangre, la gentamicina sí nos puede ayudar. ¿Ya? Entonces, los primeros días se puede agregar tres días de aminoglicosio. ¿Ya? AMPI. ¿Por qué estamos considerando AMPI? Porque acuérdense que es un niño la mayoría de las veces. AMPIGENTE es una buena combinación. ¿Ve? Sigue siendo interesante la combinación AMPIGENTE. 73 días nada más, completan 7 días solo con AMPIGILINA. Ceprezona como una alternativa, también funciona. Y si hay posibilidades de usar vía oral, cotrimoxasol. Cipro, si se tratara ya de una persona, obviamente, de más edad, aunque está demostrado que el ciprofloxacino no causa daño tampoco en niños, ni siquiera en gestantes. ¿Ya? Pero no significa que es de elección, o sea, igualito hay que guardarlo, ¿no? para situaciones especiales. ¿Ya? Pero así más o menos se comporta. Entonces, si les preguntan así, y por eso es interesante recordar el tema, dice, uno de los siguientes patógenos está asociado con más frecuencia a cuadros clínicos que imitan apendicitis aguda en población pediátrica. Clarita, ¿no? Contundente, dirigida a la pregunta. Salmonella tifi, Brusella melitensis, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolítica, Bacillus serius. ¿Qué diría? Yersinia enterocolítica. Bien clarito está. ¿Por qué? Porque ese cuadro de adenitis mesentérica lo traduce a un cuadro muy similar desde el punto de vista clínico de apendicitis. A veces es imposible diferenciar. Cuando hablamos de Brusella, Brusella ya no es propiamente una fiebre entérica, pero algunos incluso sí quieren considerarlo ahí porque también te produce fiebre y no hay forma de definir dónde está el foco. Es una persona que viene con fiebre, tú lo evalúas, sigue teniendo fiebre, no encuentras nada a nivel cardíaco, nada a nivel pulmonar, no tiene productos patológicos en heces, entonces debe ser Brusella. ¿Y qué hacen habitualmente cuando eso sucede? Piden hemocultivos. ¿No? Piden hemocultivos. La evaluación tiene que ser pronta y si hay posibilidades hay que hacerlo. Bueno, Bruselosis. Causa también de fiebre de origen desconocido, como saben. Es una zoonosis, ¿por qué se llama zoonosis? Porque afecta a animales y afecta a humanos. ¿Ya? Cuidadito que la yersinia enterocolítica también es una zoonosis. La fiebre tifoidea no lo es. La fiebre tifoidea es exclusivo de humanos. ¿Ya? Pero yersinia enterocolítica sí produce zoonosis porque también puede afectar animales. ¿Qué animales? Dependiendo de la zona donde estén. ¿Ya? No vamos a hablar, pues, de alces, porque alces no tenemos acá, por ejemplo, pero habrá zonas donde sí. Entonces, pero sí afecta a humanos y animales. Eso es una zoonosis. Bueno, el género es brusela, pero hay varias especies de brusela. Miren, interesante, puede sobrevivir en el interior de células fagocíticas. O sea, si los fagocitos actúan y atrapan a la brusela, ahí no se acaba porque igualito sigue adentro y vive. ¿Ya? Parasita preferentemente el sistema mononuclear fagocítico. Esa es una de las características. Dice preferentemente, no dice que es absoluto, tendencia de la enfermedad a la focalización. Esto es interesante porque por ahí se diferencia de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea hasta que no empieza a complicarse y no perfora intestino, no produce una ileitis como que no hay foco. Pero en el caso de la brusela tiende, empieza como una fiebre sin foco, pero tiende a focalizar en algún momento. Y el sitio donde más está demostrado, focaliza con más frecuencia, es a nivel de la zona sacroiliaca, ¿no? Por eso produce la sacroiliitis por brusela, ¿no? Dolorosa, a veces sin fiebre, incluso ya, ¿no? Formas localizadas. Tiene curso residivante, ¿ya? y hay dificultad para el tratamiento antibiótico para erradicarlo. Esto es importante. Tú puedes tratar. Es más, el esquema tradicional ¿cuál es, se acuerdan? Es rifampicina con doxiciclina. Ese es el esquema tradicional. Tú le das, lo recuperas, pero vuelve a ser después brusela. Eso es una residiva, ¿ya? En base a eso se ha estudiado esquemas, ¿qué es lo mejor para que no haya residivas? Entonces, el que haya residiva, miren, ah, miren qué importante es esto. El que haya residiva no significa que hayan hecho ustedes malpraxis. El que haya residiva no significa que a ustedes lo tengan que denunciar por inteligencia médica. Pero sí tienen que decir al paciente, mira, te voy a dar el tratamiento que está establecido en las guías internacionales, pero nada garantiza de que no vuelvas a ser. Y no es porque te voy a tratar mal, es porque así está escrito. ¿Ya? Entonces ya el paciente se va con la idea de que puede volver a ser y el paciente va a buscar. ¿Ya? Pero si tú le dices o esto te soluciono o no, obviamente va a volver a ser y va a pensar que tú tienes la culpa. ¿Ya? ¿Pero cuál es el problema? Ah, es que no hemos usado de marca, ahora te voy a hablar de marca y vamos a mejorar. No, eso es mentira. No es por eso. La historia natural te dice de que debe de haber residiva. ¿Ya? Va asociado a residiva. ¿Y hay esquemas para evitar la residiva o al menos disminuir? Bueno, igualito es fiebre con síntomas inespecíficos. El diagnóstico, como en el caso anterior, requiere que tú aísles el germen por cultivo. ¿Ya? O en todo caso, aquí sí, hay pruebas serológicas que son específicas y eso es importante. En la fiebre tifoidea las pruebas serológicas no son específicas. La relación cruzada con todo. Acá no. Acá tienen casi, casi exclusividad incluso algunos exámenes. Bueno, miren todas las posibilidades de Bruselas. Desde la melitensis que es la que más afecta al humano, la que más está involucrado con la especie humana, la Bruselas melitensis. ¿Ya? Hay otras. Este, Bruselas abortus, el suis, canis, obis, y miren, podemos ir incrementando y hay muchas más todavía. ¿Ya? Incluso, como están viendo, que afectan al perro, un animal muy cercano al humano. Pero miren, a pesar de eso, no es alta la prevalencia. ¿Por qué? Porque su virulencia no es muy alta tampoco. Virulencia, ustedes saben que es la, no solo la infección, sino que te cause daño. Entonces, uno se puede hasta infectar, pero no va a pasar nada, ni me voy a dar cuenta. ¿Ya? Se diferencia de todas las demás. ¿Ya? Melitensis. ¿Cuál es la especie que más afecta? La Bruselas melitensis. ¿Ya? La Bruselas melitensis. La que más afecta. Y justamente aquí está la pregunta, ¿cuál es la qué? La especie que más se ha involucrado. Dice Bruselas suis, abortus, canis, melitensis y ovis. Pregunta directa, no hay nada que razonar, no vamos a cranear nada ahí. Es Bruselas melitensis. Acuérdense que es una forma de preguntar. Bueno. Vías de transmisión, miren. Puede ser por ingestión, y de hecho, que es lo que más conocemos por ingestión. ¿Ya? Obviamente, la vía por la que va a usar es la orofaringe, ¿no? Va a tener mucho que ver con la vía digestiva misma. Y hay actividades relacionadas que van a incrementar el riesgo de esta transmisión. ¿Ya? Y justamente aquí hablamos de los productos lácteos, esos sin pasteurizar, ¿ya? En general. Está demostrado. Entonces, por ejemplo, en nuestro medio no es tanto así, es consumir ese queso fresco, le llaman, ¿no? Uno va a uno de los mercados y hay varios tipos de quesos. Hay uno que se llama queso fresco. Eso no está para utilizar. ¿Ya? Entonces, si lo consumes, no es que te va a dar Bruselas, pero tiene ese riesgo. Tiene ese riesgo. Un queso fundido que no sabe tan agradable, este, ya pasado por varios procesos, menos probable. ¿Ya? ¿Y dónde más podemos encontrar esos quesos que se utilizan? Es el más barato, para colmo. Cuidadito cuando coman sus copas, sus cremas. Generalmente, lo hacen con ese queso porque es agradable para el sabor, pero hay que tener cuidado. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Cuando interrogan, ustedes preguntan ¿Cómo es este queso fresco? A veces, si no, le gusta comer o copas, cremas, ¿ya? Porque no le vas a decir si tiene contacto con el ganado. No es generalmente por contacto, es por sus productos lácteos. ¿Ya? Por sus productos lácteos. Puede haber también por contacto, pero ya es menos. Justamente por piel erosionada, o incluso por conjuntiva, o por vía nasal, ¿ya? En personas que tienen algún tipo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, esas personas que en los camales matan animales, todos los días están en eso y es posible, ¿no? Si tienen alguna lesión, podría ser. O los veterinarios, o las personas que, o los pastores, como dice aquí, personas que habitualmente están de forma cotidiana con este tipo de animales. No es para la población general. Por inhalación podría ser, y es mucho más raro, ¿ya? Tiene que ver la mucosa respiratoria. Por ejemplo, en personas que manipulan lana, cueros, podría darse. No es lo habitual. Lo habitual es lo primero, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Lo habitual es lo primero. O inoculación directa podría ser. Si están, digamos, realizando un cultivo, son personas de laboratorio y tienen la mala suerte de pincharse con la colonia que ya está creciendo. Obviamente, pueden terminar haciendo brucelosis. Bueno, lo cierto es que hay tres conceptos que tienen que acordarse. La brucelosis aguda, la localizada y la crónica. Hay que definir bien. ¿Ya? La brucelosis aguda, ¿ya? No puede confundirse con la brucelosis crónica porque la brucelosis crónica debe de durar por lo menos un año. ¿Ya? Entonces, está alejado de las posibilidades. ¿Ya? La brucelosis aguda, hay un tiempo de incubación, siempre, más o menos, es una semana en promedio, pero hay un rango acá de 7 a 21 días. Realmente, fiebre sin foco, justamente asociado a brucelosis a la melitensis que es el más común. Ya hemos dicho, fiebre sin foco, es fiebre, 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 y no hay algo que me justifique la fiebre. Los datos que se puedan obtener durante la exploración física son pocos, como dice aquí, esplenomegalia, pero esplenomegalia no me dice nada, la malaria también es esplenomegalia, la fiebre tifoidea también, la endocarditis infecciosa también, ¿ya? Entonces, datos difusos, ¿no? No me orientan, no me ubican exactamente en qué patología puede ser, pero así se comporta la brucelosis aguda. Entonces, ahí hay que hacer diagnóstico serológico o hay que cultivar, ¿ya? Para poder hacer un tratamiento oportuno. Sin embargo, va a haber brucelosis localizada y como habíamos comentado, si bien es cierto, cualquier localización es común, o es posible, perdón, cualquier localización, ya, justamente porque también hay bacteriemia y por sangre puede irse a cualquier lado, pero hay sitios más frecuentes y la zona más frecuente es justamente a nivel ocio, osteovertebral, ¿ya? Y más que en cualquier otro lugar en la zona sacroiliaca, la sacroileitis por Brusela, ¿ya? La sacroileitis por Brusela. Puede, como ha habido bacteriemia en personas que tienen predisposición a tener lesiones valvulares, pueden hacer endocarditis por Brusela y esa es la causa de muerte más habitual de las personas cuando se mueren por Brusela directamente, ¿ya? La endocarditis por Brusela. La endocarditis por Brusela amerita trasplante, o sea, recambio valvular, ¿no? No es un trasplante, es un recambio valvular porque la terapia es bien, bien complicada, por no decir imposible intentar tratarlo de forma médica. La Bruselosis crónica, como habíamos comentado, la enfermedad debe estar ahí un año por lo menos para decir eso es Bruselosis crónica. Entonces, ¿cuál es el error que se comete? Las Bruselosis localizadas le llamamos Bruselosis crónica, no es Bruselosis crónica. Entonces, una persona, por ejemplo, que ha entrado cuatro o cinco veces durante el año por un cuadro parecido, digamos, de dolor sacroiliaco, a veces con fiebre y ahí tiene el antecedente de Brusela, pero ha habido periodos también que ha estado totalmente asintomático, no es una Bruselosis crónica, es una Bruselosis localizada que no se está pudiendo tratar, está haciendo residivas. La Bruselosis crónica es raro de ver, tiene que estar permanentemente durante un año, ¿ya? Entonces eso sería un poquito raro, pero así se define. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que acordarnos? El diagnóstico, obviamente como en el caso de la filetifoía hay que aislar el germen, ¿hemocultivo funciona? Sí, funciona, ¿ya? Funciona. Puede hacerse también mielocultivo, también funcionaría, ¿ya? Y dependiendo, podríamos hacer, si estamos pensando en una lesión a nivel ósea, podríamos hacer una biopsia de hueso, por ejemplo, y cultivar, ¿ya? Dependiendo, pero el hemocultivo y el mielo son los que mandan ¿ya? Lo que más deberíamos de pensar. Es un germen de crecimiento lento, ¿cómo se traduce eso? Los cultivos negativo, negativo, voy al mes a hacerle seguimiento y sigue negativo, ya lo quieren votar, porque a veces es así, pero hay que decir no lo descartes la muestra, porque estoy pensando en Bruselas, por ejemplo, ¿ya? Y el diagnóstico de Bruselas es importante, ¿no? Es importante. Bueno, ¿qué más? Mantener en proceso la muestra hasta el mes y medio, ¿eh? No es que como en tres días no creció, lo he descartado, no mes y medio tiene que estar ahí, por lo menos, de repente un poco más incluso. ¿El diagnóstico puede ser serológico? Sí, puede ser porque la persona que tiene Bruselas forma anticuerpos contra ese lipopolisacárido, pero ese lipopolisacárido de la Bruselas es diferente al resto, por lo tanto el anticuerpo es casi, casi podríamos decir específico. ¿Cómo podríamos decir eso? que las aglutinaciones para Bruselas son específicas, a diferencia de las aglutinaciones para ciretifoidea, pero hay un problema cuando se positivizan, probablemente queden positivo de por vida. Entonces, si yo ya hice Bruselas el año pasado y me diagnosticaron por aglutinaciones, ya no me sirven las aglutinaciones ahora, porque lo tengo positivo desde el año pasado, aun cuando no tenía Bruselas. Entonces, para un segundo episodio o más de Bruselosis, solo es cultivo, nada más. Mielo o emo. Mielo o emo. Esta es la aglutinación que más o menos es el mismo principio de rosa de bengala, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Porque hay muchas más, cuando ustedes vean ser de Bruselas hay como 70 exámenes que se pueden hacer, pero la rosa de bengala sirve para ver si es agudo o no. O sea, si yo tengo, por ejemplo, aglutinaciones positivas más rosa de bengala positivo, le doy tratamiento. Ya, le doy tratamiento. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una persona que ya tuvo Bruselas antes y ahora viene con fiebre y yo sospecho nuevamente en Bruselas, aglutinaciones ya no me sirve. ¿Qué hago? Hemocultivo. ¿Sí? Hemocultivo. Y también le hago rosa de bengala. O sea, la rosa de bengala sí se puede repetir. Le hago el hemocultivo y yo sé que va a demorar, pero con un rosa de bengala positivo más clínica ya le puedo estar iniciando tratamiento. ¿No? Y espero la positivización del cultivo. Hay otras como la imunoflorescencia, los elizas, etcétera, pero no están estandarizados y eso hace de que no, al menos por ahora, tengamos que basarnos en eso. No se olviden, para los cuadros ya repetitivos, las aglutinaciones ya no me sirven. No por falta de especificidad y sensibilidad, sino que permanecen positivos de por vida. Es más o menos cuando usan, en el caso de Leishmania, digamos, la razón de Montenegro. Salió positivo y lo siento, pues hasta el día que se muera va a salir positivo. Es como el FTA. Si positivizaron, se van a quedar con el FTA. Entonces, ¿cómo yo puedo deshacer un cuadro agudo con el FTA? No puedo. Ya, más o menos así es. Bueno, esta aglutinación es importante, ya, es muy sencilla de hacer. Cualquier laboratorio medianamente equipado te lo va a hacer. Es lo que más se utiliza, obviamente. Es específica, como dice aquí. El problema es que no existe un título que te diga a partir de aquí es, pero hacemos un promedio, ya. En algunos que usan múltiplos de 20, más o menos de esta manera, de 1 sobre 160 para arriba es positivo. Y hay algunas técnicas que usan de 100 en 100. Ya, entonces, de 1 sobre 200 para arriba es positivo también si se utilizan ese tipo de aglutinación. Porque la titulación, ¿cómo es? 1 sobre 160 si usó esto. Y el siguiente, el siguiente no es 1 sobre 161, es 1 sobre 320, va duplicándose. Y el siguiente 1 sobre 640, entonces, a partir de 1 sobre 160, ya. Y en el otro, en la otra forma de titular es a partir de 1 sobre 200 para arriba, también ya, positivo, pero sería para la primera vez. En una segunda oportunidad no me va a servir de mucho. ¿Ya? Por eso dice, evidencia la infección por Bruselas pasada o reciente. Si ya tuve Bruselas hace 10 años, va a seguir saliendo positivo. Entonces, aquí podemos intentar también esta otra situación, que es un artificio, suponiendo que el cultivo me demora mucho. La persona ya tuvo Bruselas antes, ahora le tomo su serología. Ya no debería usarlo, ¿no es cierto? Pero le tomo. ¿Con qué intención? ¿Se acuerdan que hacíamos en la fiebre tifoidea? A los 7 o 10 días le vuelvo a tomar y tengo que esperar a que haya cuadruplicado su titulación. Si cuadruplica su titulación, lo mismo. ¿Ya? Entonces se puede utilizar eso. Pero el definitivo es cultivo. ¿Ya? Cultivo. Y aquí sí, el mielo es mejor todavía que el emo. ¿Ya? El mielo cultivo. Pero el mielo también tiene que hacerlo de la zona más o menos donde sospechan. Si piensan una sacroileitis, hay que intentar punzar ahí. ¿No? Es difícil manejo porque como es doloroso, a veces el neurólogo tiene que hacerlo, ¿no? No es el personal habitual del laboratorio. Bueno, hay factores que van a predisponer residiva. Por ejemplo, cuando el tratamiento ha sido corto, obvio, ustedes saben que el tratamiento se debe de prolongar más o menos hasta las seis semanas. Pero puede haber personas que han utilizado esquemas cortos, han mejorado, se han recuperado y creen que ahí queda todo. Entonces, eso es un facto predisponente para que haya nuevamente una recaída, una residiva en este caso. En varones se ve más, pero también hay una situación que quizá lo sesgue este criterio. Es que también, si ven la estadística, los varones hacen más Brusela. ¿Ya? Y al hacer más obviamente también la posibilidad de residiva es mayor en el grupo donde hay más pacientes. La temperatura, cuando es francamente alta, porque muchas veces se presenta con estados subfebriles, a veces solamente es 37,8, no llega fiebre y así se mantiene. Entonces, eso es mejor de pronóstico que aquellos que francamente tienen fiebre, fiebre. ¿Ya? Eso quiere decir eso. Si el hemocultivo salió positivo, claro, te ayuda, te alegras por el diagnóstico, pero eso también indica que tiene riesgo residiva. ¿Ya? Prefiero que no salva. Y así hay varios otros criterios, ¿ya? Dependiendo del tipo de tratamiento que utilicen también. Y puede haber algunas reacciones cruzadas. Por eso es que al final el cultivo va a mandar. Pero ya no es como en el caso anterior, ¿se acuerdan? En el caso anterior con cualquier gran negativo, con parásitos y con cualquier otra cosa podía salir. Aquí es menos, ¿ya? Y más que estén enumerando cuáles son, simplemente es menos. Es más específico que en el caso de la fiebre tifoidea. El tratamiento convencional estaba dirigido así, doxiciclina, ¿ya? Este de acá, doxiciclina más rifampicina. 45 días, o que es lo mismo decir 42, por ejemplo, o que es lo mismo decir 6 semanas. ¿Ya? Más o menos. Doxi más rifa. Se puede usar cotrimoxazol cuando no se pueda usar doxiciclina. ¿Ya? Por la situación del cambio de color en el esmalte de los dientes, a veces se prefiere no usar tetraciclinas, entonces podríamos usar cotrimoxazol, por ejemplo. En el caso de gestantes también se puede usar cotrimoxazol, más rifampicina. ¿Ya? Era que terapia triple funciona mejor que terapia doble. Y otra, que si nosotros reemplazamos, quitamos la rifampicina, si tiene una característica la rifampicina, es uno, de que es inductor enzimático, ¿no es cierto? Eso saben. Y dos, de que fácilmente se hace resistencia a la rifampicina. ¿Ya? Por eso es que primero rifampicina en los esquemas de tratamiento donde ingrese, en la TB, en la lepra, en la endocarditis infecciosa o en la brusela, como se han dado cuenta, nunca va en monoterapia, siempre va asociado a algo más. ¿Ya? Entonces, como es uno de los factores, se ha decidido cambiar en lugar de rifampicina a dar estrestomicina. ¿Ya? Y ahí se ha visto menos residiva. Si usar el aminoblicócido te asocia a menos residiva que usar rifampicina. Es una de las cosas que hay que acordarse. Puede haber neurobrucelosis cuando hay afectación del sistema nervioso central. ¿Ya? Y la terapia triple ahí es mandatoria. ¿Ya? Ahí ya no se escatima absolutamente nada. ¿Ya? ¿Se puede recuperar? Claro que sí. Y cuando hay endocarditis hay que hacer recambio valvular. Porque si vamos a pensar en tratar va a ser difícil. ¿Ya? Va a ser difícil. Hay que hacer recambio valvular. Bueno, vamos a hacer recambio valvular. Bueno, vamos a hacer recambio valvular.